El huracán está muy próximo, como dijimos, no va a tocar tierra en esta zona, esto de Ñica, va a avanzar sobre mar adentro, quizás 50, quizás 70, quizás 80 kilómetros, y esa leve diferencia va a dejar realmente, podría generar vientos muy distintos, es decir, vientos muy fuertes si está cerca, o simplemente vientos fuertes de 100 kilómetros por hora de huracán, que es para lo cual se dio el aviso en toda esta zona. ¿Qué puede pasar en las próximas horas? Es que esto se intensifique, la lluvia, el viento, el oleaje, el aumento del nivel del mar, todo eso se va a combinar, y en los canales internos que separan la incontinente de las Islas, el agua va a empezar a subir, y va a negar muchísimas de las casas, que actualmente están tapeadas, como te fuimos mostrando, si es que la gente tomó las prevenciones del caso. Además, para mañana se espere que el huracán empiece a caminar, ahora está estático, lo hace, acá sí, acá son de... ¡Apa! Seguí, 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 seguí. Bueno, no, no. Ah, mirá hasta dónde llegó el agua. Bueno, estábamos bastante secos, no sé, si ya estábamos todos mojados, es lo mismo. Bueno, en fin, queríamos irnos a dormir relativamente secos, parece una tontería, estamos empapados, así que entre nosotros nos avisamos cuando vienen las olas y salimos corriendo. Hasta ahora de venir al vivo no había pasado, ya otra vez es la segunda corrida.